que no se gaste el que no hay. Y hoy podemos decir por todo ello que hoy Galicia está más cerca de salir de la crisis que hace cuatro años. Y podemos decir que si el gobierno central hubiese adoptado las medidas que el gobierno de Feijóo lleva adoptando desde el año 2009, hoy España no estaría en la situación en la que está. Y gracias a esas medidas podemos decir que Galicia es la comunidad autónoma más solvente de toda España, es la comunidad autónoma con menos déficit y que Galicia se ha adelantado a la crisis. Hace unos años todos mirábamos para el País Vasco o Cataluña como las comunidades de referencia y hoy esas comunidades miran para Galicia. Para Francia. Miran para Galicia. ¿Qué es lo que se ha hecho y qué es lo que se va a hacer? Pues lo que va a hacer el Partido Popular es seguir apostando por los sectores productivos y uno de ellos y que más nos afecta a todos nosotros es el sector naval. Hay que recordar que la situación del naval en la ría de Ferrol es que durante los últimos cinco años el gobierno socialista no consiguió ni un solo contrato de trabajo para los astilleros de nuestra ría y que ha sido este gobierno, el de Alberto Núñez Feijóo, sin tener competencias directas en el sector naval público que como todo el mundo sabe depende del gobierno central, de la SEPI y de Navantia, pues sin tener competencias directas se ha involucrado la consecución de un contrato que es el que todo el mundo conoce, suscrito con Pemex, la cuarta petrolera del mundo y que va a dar trabajo a 1.500 trabajadores durante los próximos dos años y medio. Un contrato con una inversión de 150 millones de euros y que sin lugar a dudas es una magnífica noticia para Ferrol. Que no es suficiente, desde luego que no. Es un contrato que llega después de cinco años sin ningún contrato y desde luego lo que hace falta es que lleguen más contratos como esos para seguir avanzando en el apoyo a ese sector naval que para nosotros es estratégico. Desde luego el contrato con Pemex marca el inicio de una relación que para nosotros es fundamental y es una relación con una empresa de nivel internacional que desde luego debe abrirnos las puertas a nuevos contratos. El hecho de que Pemex vaya a fijar una base logística en el puerto exterior de Punta Langosteira debería servir para que nuestro centro de reparaciones obtenga más carga de trabajo y para que aquí se construyan más barcos si entre todos somos capaces de hacer a nuestros astilleros más competitivos. Decía hace un momento Fernando Branco que son la única organización nacionalista de izquierdas. Yo tengo que decirle que lamentablemente eso no es así. En estas elecciones usted sabe que el Bélega se ha dividido en tres y que hay tres fuerzas nacionalistas de izquierda que se concurren a estas elecciones. Y este señor que nos acompaña aquí al lado es el representante de otra de ellas. Y esa es la situación en la que estamos. Galicia en estos momentos hay dos alternativas. Hay la opción de apostar por el gobierno de Alberto Duñez Fejó, un gobierno único y unido, o apostar por una coalición de distintos partidos que habrá que ver si son capaces de entenderse. Desde luego no han sido capaces de entenderse a la hora de presentarse unidos a esta contienda electoral. Pues continuamos, abrimos ahora el bloque del balance de la última legislatura. Tiene la palabra el señor Pazo, candidato de Alternativa Galega de Esquerra. No balance sobre la anterior legislatura creo que se iba incluido en una primera intervención miña, en la que fiz unha serie de afirmacións. Non escoitei por parte del Partido Popular nada que rebatir esas cuestiones, nada en absoluto. Pero intentar reducir o problema de Galicia, o problema da comarca a Pemes, é ridículo. É importante, é unha solución parcial, pero a comarca é moito máis que eso, a Galicia é moito máis que eso. Vostedes son responsables de que neste momento haxa 20.000 parados na comarca. Vostedes son os que estaban gobernando en Compostela. Mire, realmente, realmente, se a situación non fose tan dramática para miles de cidadanos e de compatriotas, se non fose tan dramática era digno de, despues de escoitalos, era digno de cantar aquela canción dos nenos que andibamos de excursión, ahora que estamos solos vamos a contar mentiras. Pero a situación é dramática e non é para arries por desgracia. Os cidadanos merecen un respeto. Vostedes son o goberno, son os que teñen que responder da situación actual. Dos miles de parados, do tecido económico destruído, do campo, do leite, do monte, os eucalitos valen os igual que hai 30 anos. Mire, mire, mire usted, os rapaces nas aulas están ao mesmo nivel que hai 30 anos acumulados nas aulas. Neste momento hai aulas, véñase pola concesión arenal. É un vítua que véñase por ali. Como poda dicir que non? E verá que hai aulas de con 30 e tantos alunos. Igual que hai 30 anos, supresión de profesores, a medicina como está? Como está? O que me quere dicir a mí? Que todos os reportes esses non supusieron nada? Estamos hablando das elecciones autonómicas. Non, precisamente. Pero eso é un ensino, non sei se o sabe responsabilidade súa. A sanidade non sei se o sabe responsabilidade súa. E as decisións políticas dun goberno que non pretende ser presidente de diputación é tomar a iniciativa, é liderar o país. Cosa que vostedes non fixeron. Entón, deixe se nos de facer unha caricatura de centrar o tema en se somos nacionalistas ou non somos nacionalistas. Gracias pola defensa. Porque, mire, o país neste momento, se era máis nacionalista ou menos nacionalista ou se non, non, é que te importa un pepino. Non, non, eu simplemente disse que era unha cuestión que creo que non refierve. Pero centremos o tema, digamos, da sociedade, que alternativas hai? Que papel vamos a xugar na crise actual? Que medicina nos están dando? A mesma diz dai 40 anos que nos leva ao desastre. Para que se ayudin incluso a economistas a nivel internacional? O desastre. É a hora da rebelión cívica. De contestarles que abonda, que chega, que se acabou. Que hai que buscar outras alternativas que son posibles e que as hai. E hai nas. Entón, todo ademais é que está aí empiricamente demostrado. Non vai falta, mire, vou de dar tres fotos que non son opinables. No comercio vai polas ruas de ferrol e verá que na maioria dos baixos ponen a parte dos que están pechados, pechado, traspaso, liquidación. Nas oficinas do paro máis xente. No comedor económico hai máis xente. Ese é a realidade. A realidade do seu goberno. Entón, non sei a que ven todo ademais. Ese é a realidade. Eu non descoitei como goberno ningún tipo de alternativa. Nen asumir responsabilidades. Que é o primeiro que hai que bater é asumir as responsabilidades. Entón, se me permiten, solo avanzar na algunha das líneas que queríamos apuntar, que entendo que ten que ser así. A alternativa galega de esquerdas contribuirá a que un marco de relacións laborais que desenvolva e potencia a negociación colectiva, un marco galego de relacións laborais, a solución de conflitos, a formación profesional e a contratación e participación sindical nas empresas. Alternativa galega de esquerdas contribuiremos a derogación das sucesivas reformas laborais que vayan en deterioro dos derechos laborais. A implantación dunha renda social básica de carátero universal que garanta a su existencia como mínimo de dignidade. Por exemplo, Bérsica. Bérsica non é China, non é Cuba. É Bérsica. A defensa inegociable dos servicios sociais públicos universais de calidad e gratuitos, señaladamente, sanidade ou ensino. Estaremos e apoiaremos unha fiscalidade progresiva para que pague máis que máis ten para unha política redistributiva de benestar social. E apostaremos con decisión pola creación da empresa galega de energías renováveis para suministrar enerxía a baixo custo a nosas industrias e ao noso agro no camiño de nos converter non referente mundial reducindo a nosa dependencia enerxética. Alternativa galega fai esta proposta da sociedade e fai unha proposta no sentido positivo, no sentido de tirarmos para adiante coa unidade, coa forma de unidade que é o único camiño posible para sair desta crise frente ao neoliberalismo que vostedes defenden cegamente, cegamente, xa dunha maneira que é inconcebible, e que nos está levando ao abismo, vostedes fanos un acto de fé. Mire, as revistas económicas europeas situan o inicio, ao principio, hai tres anos, situaban o inicio de recuperación no ano 2015. Se leen as revistas que eu supoño que vostedes as leen, situan agora no 2020. E venme vostedes co 2016. Rodrigo Zapatero. A ver, non son de persona. Abríamos hace pouco ese capítulo para hacer balance na última legislatura. Eu creo que me entendim que aquí é un error no reparto do programa, porque o punto primeiro é a exposición xeral do programa. Eu o Partido Popular non escutei nada. De programa nada. Quer dizer, igual pasaron o segundo punto e non llegaron o primeiro. O primeiro é a exposición xeral do programa, e que logo podamos... Non se preocupe que eu administraré mis tempos. Porque non é o presidente, pero estamos non debatos. Porque vosté o que fixo foi, primeiro o bipartito moi malo. Cato danos despois, ciguen discriminando. Non, 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 eso non o dixe eu. O han dito os gallegos, e por eso decidimos... Sí, sí, sí. Foi catoranos. Estamos... Sí, sí, sí. Pero vamos a seguir co�ipartito coarenta anos. Que vamos, a volver atrás? Logo me corta x inbox. porque claro, es que el gobierno del PP, como no tiene nada que hacer que decir, habla de mi partido, cuatro años después, señores, es que estamos en el 2012 claro, el gobierno del Partido Popular debía decir, ¿qué ha hecho un programa? Yo lo he repetido ya en cinco debates diferentes ¿qué van a hacer con las pensiones del Partido Popular después del 21 de octubre? Nunca me contestó o en plazo ya que me diga, ¿qué van a hacer con las pensiones después del 21 de octubre? Bueno, sí, el programa de ustedes no dijo absolutamente nada y así está agravado, no dijo absolutamente nada pero el balazo de última legislatura en la situación, no es un gobierno más austero de Galiza este fue el gobierno más caro en términos sociales y en términos económicos en términos sociales, destruir los sectores productivos el sector naval que anda en Codepemes 10.000 postos de trabajo periós en Galiza en el sector naval, no gobierno fijó cuando llegó el gobierno fijó a Xunta, había 80 buques contratados en los exteriores galegos o xe hay 12 o xe hay 12 nesta comarca concreta tenemos un veto a un sector productivo por una decisión política política por cierto, un veto que comparte aquí todo el mundo agaso o bloque nacionalista galego no hay ninguna fuerza política no hay ninguna fuerza política que se presente a selección ni tampoco particular que tiene aquí su programa porque como tengo a costumbre de mentir tiene aquí su programa no hay ninguna fuerza política que se presente a estas selección que le pida o levantamiento do veto a Estano ninguna digo más as tres fuerzas estatais PP, PSOE y Esquerda Unida votaron a favor do veto en diferentes ocasiones no Congreso dos diputados e diputadas segundo tema do DIC ainda antes recibimos al consellero aquí y al consellero Esquerda Unida está aquí Esquerda Unida pero no Esquerda Unida está en alternativa de las escadas no, no Esquerda Unida está equivocando no es una coalición no es una coalición pero no es Esquerda Unida sí, pero no es Esquerda Unida bueno, cada uno se casa con quien quere cada uno se casa con quien quere entonces, hay nadote vai todo pero o matrimonio é misto bueno, sí, pero son gananciados aquí son gananciados vai todo Esquerda Unida votou Esquerda Unida PSOE y PP votaron en diferentes ocasiones no Congreso dos Diputados en contra de que se levante o veto Estano veto político 20.000 desempregados na comarca desempregadas perde a población e unha instalación que non produce por un veto político dica flotante antes estive aquí o Consello de Economía e Industria que estaba desaparecido por certo e dica o dica ahora xa non é tan prioritario e Esquerda Unida en Cádiz os seus diputados din que Galiza non necesita dica que xa teñen eles en Cádiz e xa está publicado é notario tema eólico o Partido Popular destrozou o sector eólico da comarca por unha edición política e non é a respecto da crisis pechou Barlovento en Fene pechou o Metalúrgico Atlántico Mugardos e Mosa en Arón e Leme nas Pontes e Gamesa nas Somozas grave reducción de plantilla por unha decisión política de derrogar un concurso que era legal centro de día o Partido Popular non fixou ningún centro de día en toda a historia de Galiza nin os 26 anos do goberno Fraga nin os catonales do goberno Fijó os centros de día que están abertos foron todos impulsados por o anterior goberno e máis hai centros de día na comarca que están en doxe pechados catonales despois pechados en cariño nas pontes deixados rematados no anterior goberno centro de saúde vostedes prometeu centro de saúde en Arón na capela en Ares non hai ningún feito e dobrar o fronteira maestane que está igual infraestructuras corredor da costa paralizarona tema económico do que tanto presumen porque non sei aquí do que presumen é curioso mire cando Fijó chegue a xunta a débeda pública de toda a historia da autonomía de Galiza de toda a historia era 3.500 millós hoxe a débeda pública de Galiza son 7.627 dobrou-na por máis de 2 pero o curioso non é a débeda en si senón é a súa proporción a respeito do PIB a capacidade que ten Galiza de producir estamos entre as comunidades autónomas do Estado que a débeda máis alta a respeito do seu PIB pero que presumen sempre de ser a usted mire vostedes son a usted porque queren só eu ponho o exemplo Consellería de Economía e Industria só no último ano só no último ano se gasta só Consellería de Economía e Industria que non fixo nada gastou-se en publicidade en campañas publicitarias un millón e medio de euros a primeira foron 600.000 euros que era unha campaña publicitaria que era decía unha mensaxe única de como deve construirse a Galiza do futuro de como deve construirse a Galiza do futuro campaña publicitaria a empresa xudicataria de Madrid para que nos expliquen aos galegas como construímos a Galiza do futuro segunda campaña máis recente de hai unhos meses casi un millón de euros a Galiza competitiva un millón e medio de euros e vostedes son os osteros eso é falsedad eso é falsedad as referencias son concretas eu pidolle remato xa cando o Feijose presentou a Seleciosa aquí en Ferrol no 2009 presentou un contrato con Ferrol trece puntos a máis dixo públicamente daquela se poden ver as grabacións que se non cumplía o contrato non se presentaba eu un plazo e as trece puntos teñen unha numeración centro de reparacións no Antiguastano polígono de Leixa infraestructuras Corrado da Costa recuperar San Felipe Barrio de Mil eu pido que dos trece puntos me diga cantos fichos pero me diga concreto non me diga oitanta por cent como tiña a prensa dígame dos trece cantos fichos fichos están aquí cantos fichos fichos non me diga